Ahí atrás, a ver, ahí ponen el grupo, obviamente, Arturo Medina, oye, 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 y tú, Arturo, oye, oye, estás como ese que está, es el chiste, ¿no? Ahí entras, este, al metro, ya estás así, y de repente, ¿no? Estás acá, señora, podría quitar sus barajas, así, casi, casi, por acá, Jesús Andrade, Jesús Andrade, Israel Colín, ¿Colín? ¿Colín? Eduardo Ambriz, y por supuesto, la tradición, la dinastía, y la herencia, don Antonio Medina. Gracias, hermano, gracias, familia, gracias, qué equipo, ¿eh? Todos ellos son nuestros chinacos, así que vámonos a su corte, no se vayan, porque viene la voz.